Delincuentes balearon a un sujeto en un bar de la colonia Hernández Ochoa de Coatzacoalcos la noche de este jueves. Los hechos acontecieron alrededor de las 9 de la noche sobre la calle Nuño de Balboa, casi esquina con Cabral. La víctima de 55 años de edad se habría resistido a un asalto y por ello recibió un disparo en el pie. Tras herir al individuo, los responsables se dieron a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero. Personal de la Cruz Roja Mexicana, auxilió al lesionado y fue trasladado a un hospital. Para Abacom, Javier Domínguez.